No, usted estaba baja Esto me agarra por sorpresa Vamos a ir A Cazar Ares Le voy a tirar, le voy a tirar Opa Acá hay algo más interesante Uy, está, mira la agrada Ahí está La sucia, la sucia Haciendo la sucia A ver Por aquí Puedo activar alguna sucia más Esta es una Semi sucia Porque es de costeleta El tipo no me ve Me voy Acá Esto puede ser un duelo Esto puede ser un duelo Yo tengo lag Y él tiene peito win Creo que lo acabo de matar A Minos Uy, me vio Minos La concha de tu arma O no sé Salió abajo No sé si lo mate Yo Ella está en tu compañerito Haciendo la sucia a mí ¿Qué es eso? Un coso Un hades Pero me parece Ay, cagamos Ay, cagamos Me van a disparar Con de todo No Le re concha Salgo, mijo Fede, tienes otro Angar Sí, señor Cummich Se abre captura Oval y sacó un cummich Míralo El culiao Hace un dash Prefiero caminar Antes que hacer el dash ¿Recuerdan? En los videos viejos Cuando vos hacías un dash Y llegaba Allá A mi cuerpo Más o menos Ese es el cuerpo mío Ese es el blitz ¿Qué es eso que hay en el piso, culiao? Un autito Un tanquecito Bueno, bueno Ya me divisaron Divisaron Al cummich Me acuerdo, culiao Cuando cummich Era buen dash Dale, ponete la espuma No, no 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 Esto es A ver ¿Por qué me lanzo así? Porque yo al lanzarme de esta forma Obligo a que todos se vayan a buscarme a mí Entonces había cinco tipos tratando desesperadamente Una competición entre ellos De matarme Y en realidad yo dejo Las otras áreas para que mis cinco compañeros hagan algo Que evidentemente no hacen nada Solamente estas técnicas que uso yo funcionan Cuando tenés un buen equipo Porque son técnicas avanzadas de lucha Es así No te voy a mentir Son técnicas avanzadas de lucha Crear una distracción Pones una bomba En el Central Park Todos van ahí Y vos estás rompiendo el banco Es así simple Mira 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 ¿Querés más? Mira Pin, 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 pin Saca más de esa bosta que mis flus Mis flus Les voy a llamar mis flus Porque es una que Y ya vienen todos La concha de tu roba like Tomá ¿Cómo me van a robar el like? Mira el culiao que tenía en Oracle Yo hablo de técnicas avanzadas de guerra Culiao y esto andan con Oracle Yo no lo puedo comprar Y tú andas con hidras Pero hoy no las usé Me voy por acá Camina muy rápido Riker Y eso que no lo tengo tan evolucionado ¿Quién está tirando con eso? Culiao que tiene 10 millones Y no cambia Cámbiamela a mí Qué culiao No lo van a arreglar Bajate culiao Si es dos horas que no estaba tirando el tipo Re cómodo el chavo Re cómodo el tipo Tirando 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 Correte del medio Y ahora está mano derecha Este tienes Zenit Y a ver está el maricón Mirá cómo me cambia Mirá dónde me cambia la mira Culiao A la loma de la chota Me cambia la mira ¿A dónde está? Hijo de mil puto No A este no le quiero Tirá A este lo quiero matar Si hay un Leo Yo qué mierda Voy a matar a un Leo Me cago en la mierda No, encima no puedo gritar Sale Carnage Carnage está en nivel óptimo Está en un nivel 9 O nivel 8 Se esconde la rata asquerosa Lo guarda, eh Carnage va mejor que un Kumiko Te digo Te digo Te digo más Ya no sé ni hablar Qué mal que disparas Tíremelo vos A ver Están todos escondidos O sea Escondidos para mis disparos Para los disparos de mis compañeros No Ah, pero cuando yo hago la distracción Del Central Park Esto nos agarra en una puta baliza Bueno Vamos a ver Estamos tres Para capturar una baliza Y allá a la izquierda Nos están capturando Yo no compro A ver A ver si este Fujin Se le ha abierto el culo No, si lo van a cagar matando Mirá cómo le tiran Mirá a mí también Me tiran por el ano El ano rojo que tiene el canal Se escapa Debe ser el mismo pelotudo Bueno, bueno In the air In the air Mirá, todavía está llevado Tando el hijo de puta Mirá, mirá Está acondicionando Dale, escóndete Es Natalia Acá está Leo Acá está Leo Y no O sea, yo estoy disparando manual Porque la mira No se va a cambiar Por más que digan lo que digan No se va a cambiar Y si yo aprieto para cambiarla Se va a poner cualquier mira Excepto la que yo estoy usando Así que básicamente Apunto manualmente Esto solamente los hacemos Los cracks A ver Dale, tira Cuando yo cargue Él ya va a estar escondido Mamita que hay Solo un World Robots Están todos encanutados Ahora en el medio Ay, recién no había nadie A ver El Leo Cámbiame a Natalia No, me cambio al Al Hao Jun Que está del otro mapa La puta que lo parió Sale Butch ¿Te das cuenta, culo? Estoy con dos tipos al frente Le quiero cambiar la mira Al que está Adelante La puta El que está Más adelante Y me cambia la mira Al que está 600 metros detrás Eso no Eso Va fuera de toda lógica, culo No quieran justificar Yo sé Son amantes de la mira Ay, no Pero la mira Pobrecita, culo No, qué pobrecita Es una verga la mira Digan la verdad Es que tú no lo sabes usar Acaban de ver un ejemplo Claro Tengo dos enemigos al frente Se me aparece uno Por delante Quiero cambiar la mira Y me manda la mira Atrás, al fondo De un pajarito, culo Otra vez Qué fanático Con esa baliza, culo Dame un kill Mira, mira Mira las ratas Así juegan War Robot Uno escondido en una punta En una piedra Otro en el borde Así se juega War Robot Para el que pregunta Qué es War Robot Es eso, mira Concha de tu madre Y no le voy a pegar ¿No? Porque está en el bordecita La rata inmunda Y salen ahora por arriba Dale, matame La concha de mi hermana Dale, dale, dale Si mi equipo es una verga Voy a sacar mi hangar En serio Mirá Todos Leo Leo, Leo, Leo Leo, Leo, Leo Leo Voy a empezar a sacar los tanques Creo que es la era de los tanques Que vuelve Leo Vuelve Lancelot Obviamente es un tanque Ares Y Natasha Robot pesado Voy a pelar el coso El Raging No me queda otra, boludo Pausa, pausa Nada de esta ¿Para qué hablé tanto? Si voy a usar los mismos robots Que hace un rato En la misma pantalla Vamos a ver el desempeño Yo le sigo poniendo Este El Raven Viene a ser como El Flaco Di Maria, boludo Le voy a poner las fichas Por más que Bueno, el Flaco Di Maria No me gustaba, culo Primero me gustaba Después no me gustaba Se juntó mucho con Gago Se mariconio Y ahora el Raven ¿Le han nerfeado, boludo? Aunque digan que no Que los cambios están escritos Y no modifican nada Eso no es cierto No sean ingenuos Modifican cosas detrás de De bambalinas Como quien diría Una de esas cosas Entre otras Que me han venido contando Todos los chicos Durante la semana Que modifican Epa, a ver ¡Oh! ¿Te gustó eso? ¿Y eso? Una tulumba por el ano Le modifican el salto Al muchacho Mirá cómo salta, culo O sea Ya lo vieron ustedes Unos dicen que es el lag No, culo Yo siempre juego con lag, boludo Y los robots Tienen el mismo desempeño No Han cambiado ¿Cómo tiran las bortes? Bueno, culo Todo Preguntan todos Porque quieren todo Yo disparo las bortes Así porque Hago un truco Culia No sé Me salen así Será el lag Yo creo que es el lag Salto Qué bueno Esto no lo hace ni Mario Bros En el mundo 1, culo Cómo saltarás Qué robo de ese, culo Para, para, para Cámbiame la mira A ese, culo No le saco nada, boludo No me ves, no me ves Me quedo quieto Me quedo quieto No supo de dónde vino el disparo Y voy a hacer un kill Voy a hacer un kill ¡Oh, my gosh! Voy a hacer otro kill acá Mientras cae el cuerpo Mirá, mirá, mirá como cae Parece contorsionista Mientras cae No me quiero exponer mucho A ver Por detrás de las paredes Bueno, gente Esto no lo hace cualquiera Tampoco No quiero mentir Acá el tipo Déjame correr la mira El tipo Ahora sí se las tiro de colgadita El tipo me tiene una bronca Dice ¿Cómo puede estar subido un culiao ahí? Igual, papá ¿Qué le vamos a hacer? Te la pongo de colgadita Bueno Se cansó Voy a ir allá ¿Hay natalas? ¿Hay natalas? Sí, señor A ver Ay No tengo blanco ¡Oh, y tres metros! ¿Cómo puede estar más lejos? El sistema métrico de coso Es una vaso fia ¿Qué es eso? Me gustan los natalas Porque le puedo bajar mucha vida A través de las paredes ¡Bueno! Hasta el daño viene con la... Déjame ahí Un par de metritos A ver Ahí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que quedo expuesto! ¡Que quedo expuesto! ¡Ay! Salté como una marica Salté como si hubiese visto Una cucaracha voladora Y acá ¡Ah! ¡Ay, Federico! ¿Dónde te limpiste? ¡Bueno, no, no! ¡Tení que salir por acá! ¿Y ahora? ¡Mirá! Este es un juego optimizado, ¿eh, gente? Juego número uno del año ¡Mirá, mirá! ¡Qué culo! ¿Qué te cuesta? ¡Me cago en el internet! ¡Y no estoy grif... ¡Me cago! ¡Ya me cansaste! ¡Rusher time! ¡En el aire! Y me voy a ir ¡Me voy a ir! ¡Ah! ¡También tenés afil! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Toma culo! ¡Báncate eso! ¡No, no, no! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Porque las 4... Las vórtex y las cosas que tengo Sacan mucho más de lo que le acabo de sacar Ese grifi ¡No es posible, bolo! ¡Tendría que haber matado con un esquil! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Me cago en su hermano! ¡Ahí cagaste! ¡Pim! ¡Me roban la kill! Y va a aparecer acá con un... ¡Un pato! ¿Vale? ¡Toma culo! ¡Uy, uy, uy, uy! Pero bueno, 2 contra 1 ya es diferente No voy a capturar la baliza Voy a hacer la mariconeada Y voy a ver si puedo... Bancarme acá A ver Tras las líneas enemigas Voy a ver cuánto puedo soportar acá A ver si puedo hacer una baja Todo con comba Porque es 3 dedos Esto ya no es comba Es 3 dedos Bueno, murió uno Pero fue de un amigo ¿A qué le está donado? No, 64 metros Este me va a venir a arrullar Sabe que tengo... Estoy largando humo ¡Apa! Hay un golem Está todo lejos No sé si vale la pena tirarle a este A ver No, no le bajo en el escudo ni a palo Debería agarrar a este Así como está Y tirarle ¡Pimbal! A ver, le saco Eh, bueno Le saco un tercio Un poquito menos Ya se me fue lejos Pero ahí están Mire cómo están Atacando mi equipo Al fin un equipo bueno O lo que tiene huevo Este sacó el escudo Peor error de tu vida A ver, sacó el escudo Y me va a venir acá Cuando me venga No voy a salta Me voy a dejar caer ¡Ah, ya! ¿Por qué me...? ¡Ay! ¿Se acabó la guerra? Se acabó la guerra ¡Victoria! Hoy estoy tratando De gritar un poco menos Vamos a ver cómo sale Ahora sí voy a dejar la estadística Voy a dejar la estadística A ver Recompensa No la quiero aumentar Cada piloto consiguió 200.000 puntos de... ¡Bueno! ¡Bueno! Puedes ascender pilotos De Pika Smith Wayland ¿Cómo puede ser que lo pueda dar? No entiendo si yo no usé Wayland Recién ¿Se dan cuenta que este juego está mal? Ascender 500 de oro Y sí, es obvio Que lo voy a hacer en Derculeo El piloto aprenderá Según vos, Pixoni A ver, dame una buena habilidad El piloto ha sido Constructor agresivo persistente Barra Wayland Si el equipo enemigo Se levanta a las 3 de la mañana Pero 2 hicieron la paja Mi velocidad va a aumentar No dice cuánto Un 2% Bueno Entonces Yo tengo que Jugar batalla Donde los enemigos ganan Hace lo que quiera Pixoni Hace lo que quiera Hace lo que quiera ¿Para qué quiero velocidad? Si yo soy un robot estacionario Menos mal ¿Qué es esto? Otra vez ¿Ha adquirido experiencia? Yo soy un robot estacionario No me des velocidad ¿Qué pasa si hago volver a...? No voy a gastar mil de oro A ver Lista de habilidades Armas El piloto ya ha aprendido Todas las habilidades disponibles De las armas de equipa Bueno Gracias Pixoni Ya tenés este caón Aumenta los daños de armas No Si el equipo enemigo Tiene 3 balizas No Tras capturar una baliza No Aumenta los daños de armas No Destruir un robot No Aumenta la durabilidad Puede ser Wayland Repara una parte de su durabilidad Maxima en cada segundo Si ya me curo solo Repara su durabilidad Con su habilidad Repara más durabilidad Ese me gustó Porque puedo curar más A los tipos O sea Puedo curar más A mis compañeros Ese me gustó Si el equipo enemigo Controla 3 o más Oh Tras capturar No Aumenta los puntos de defensa El huele Mientras sube No Si el equipo controla 3 o más No Tras capturar No Aumenta la velocidad No Aumenta la velocidad No Pero culiao Que lo de la puta Que lo re me impare O sea Una te aumenta la velocidad Y otra te hace lo mismo Pero encima te baja la arma ¿Para qué querés esa habilidad culiao? Estos pilotos ¿De dónde salen los bolos? Esto ¿Jugar a un warrobo alguna vez Estos muchachos? Todos los módulos activos de Wayland Requieren menos pilas de dinero ¿Pero para qué? Pero si soy un robot estacionario Todos los efectos de los módulos de tu hermana Son más gratis Todos los módulos de la Al alcanzar un cierto nivel Recarga al instante Todos los módulos activos Esta habilidad no mejora en su vida No sé Cuando me están Matando Recargo rápido El last hand Pero bueno No sé No, si el last hand no es Acte Bueno, para Gastaría mil de oro Para Porque te robo el uso para Farmer Para Aumentar la durabilidad O reparar más durabilidad Para mis compañeros Me parece que es El oscuro más rápido Diga La bosta Mil de oro In your face Bien A ver Entonces este piloto Aumenta la capacidad de escudo Y repara más Durabilidad Con su habilidad O sea Calculo que eso Significa eso Si no significa eso Bueno Gaste mil de oro Al pedo No importa Porque el oro es grande Otra vez Eso está tildado Vamos a ir acá Estoy grabando yo Culeado Si Diarias Ya infringí eso Voy a matar Unos 14 robots Vamos a hacer eso Catorce robots Voy a ir a dormir La culminancia está plena o no Está fuertaza Culeado ¿Quién? Hijo de puta Pausa Para que no esperen Tanta la pija Bueno Me voy a poner a gritar Un poco más Me escondí Porque si no Después los vecinos Escuchen todo Voy a usar Ojalá tuviera el blitz En el hangar número 2 Y no el raven Pero salgo con Strider ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con el sonido De las armas? Epa Bueno Gano un par de balizas Pero yo lo que tengo Es matar muchachos Tengo que matar A ver Vamos a hacer una diferencia No es lo Yo necesito Destruir Tales robots Pero nadie me dice Que yo debo Destruirlo Desde principio a fin Yo puedo Tranquilamente Robar kills Que eso es lo que Vamos a hacer A ver Vamos a robar un par de kills Me voy a quedar escondido A la mierda Culeado Que le hagas A ver Acá viene un muchacho Que es un blitz Joder puta Bueno el blitz Lo voy a dejar Ese Ese que es Un coso Un coso Un No me veas No me veas No Era mía esa muerte La concha de tu hermana Tengo que aprender Acá si a mi derecha Tengo a alguien Calculando que hay blitz Que me está por roler el culo Me voy a quedar acá Pero claro Yo tengo Problema de conexión Pero los otros Pueden seguir jugando Es increíble Toma Culeado Si no te hago nada A la puta ¿Por qué la vida es triste? Ya lo mataron a mi compadre ¿Por qué es triste? Siguen con la ida ¿Con quién voy a matar esto? Tengo que sacar el espectro No mato a nadie Con este Culeado No sé Me disparan Según Mi vida baja Pero de ahí Que yo sepa No, no, no Esto es una farsa No, no, no No, no Listo Se acabó La bota Sale el espectro Ah, que culio Que quiero casa con el trail A ver Mira si mi compañero Full Nori Con qué es lo que querés ¿Qué es lo que querés? Déjame Déjame a mí Déjame a mí Además del lag Salto Me lagueo Me quedo en la punta Me resbalo en la punta Quedo expuesto Hasta que no se conecte La concha de mi madre Boludo Yo no Claro Ahora sí te vas a conectar Cuando me pares La puta que te parió ¿A dónde está el enemigo? No sé Ya lo mataban Yo que he colgado acá Expuesto No he matado a ninguno Callate No he matado a ninguno todavía Y estos tipos Parecen No sé Qué tan rápido Que son Culeados Qué robots son Boludo Qué son Qué es aquel Culeado No puede ser tan rápido Ese robot Qué mierda Otro Bliss A la bosta ¿Quién sigue? No me ve 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 Toma No Ey Ey Eso es falso Te acabo de poner Esta habilidad De aumentar el daño Conchudos de mierda No me mates No me mates Me cago en su hermana El Blitz Es un pijudo El Blitz Boludo No me robes La aquí No ves que me sacó la vida Me sacó toda la vida El Blitz Hijo de mil Puta ese Boludo Ya me hizo calenta Ya me hizo calenta No sé ni quién No se llame El culiado ese Está fácil Que lo voy a hacer Dentro del clan La concha de tu hermana No El clan de las bolas El clan de las bolas Tiene disponible Ese clan sí ¿A dónde están los tipos? Seis mil metros Culeado ¿En qué mapa naciste? La reputa que te parió A ver Te puedo hacer Te estoy tirando con el poder Bolo Con la habilidad Estoy gastando Ah Ahora sí De eso estamos hablando Ahora nos vamos entendiendo Loco Mirá Recién ahora Bolo Mirenla Me voy a quedar quieto Cinco metros Para mi muerte A ver si te hago algo Ah Pane saque bastante Podría usar la habilidad Gastar una Dos Y ahora sí Pegar el salto Deja que agarre la baliza El papo Ah Se curó Culeado Bueno 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 De esto estamos hablando De esto estamos hablando ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Déjamela a mí Déjamela a mí Déjamela a mí Déjamela a mí Dispara Culeado Dispara dos horas para cargar Julia va de nuevo este tipo quiere agarrar un chinchungón es ese me voy a arriesgar me voy a arriesgar a cruzar el pasillo de la muerte solamente por eso por bajar la distancia toma a ver, te puedo matar si señor, me voy a la bosta me voy a la bosta porque siento que me están soplando la nuca y donde me voy a quedar engancha con el lugar más bumelabre del mundo andate Federico, andate que difícil es jugar con esto bueno quien está dispuesto, aquel pero no me voy a acercar tanto este muchacho y allá tiene otro que le está haciendo apoyo que raro, un leo hijo de mil puta toma rasoma la nari no le saque nada, perfecto eso que es esto se llama robar la kill ahora perfecto me voy hacia atrás en dos segundos que tengo antes que me dispare ese hijo de puta ay, ay, ay no, no me rompan las bortes es lo único que tengo es lo único que tengo las bortes ni siquiera tengo módulo para curarme no, no, no no, no 4, 3, 2, 1 déjame saltar déjame saltar que bien me aparece ya me canso sale Robin no, no que no quiero pelar las hidras míralo el conchudo hijo de mil puta que es lo que no entiende de la vida el hijo de puta y yo me vengo a enfrentar a un leo que a su derecha tiene un bulwark subido arriba de un cosac la concha de su hermana no, si no me va a ayudar mi compañero fue un noricum paren paren por favor paren, 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 paren escribirme dale, matame de una vez por todas porque entre dos me pueden matar bien el muchacho de las noricum me está defendiendo no sirve para nada pero te lo agradosco te lo agradosco gracias vamos a hacer la limpieza ahí no lo quería hacer esto pero bueno encima el hijo de puta dice use el módulo de y me quedé enganchado lo matan con noricum me muero lo matan con noricum no te lo puedo creer lo matan con noricum esto es una cosa esto acá pasa nomás a ver necesito muertes bolos pero me hicieron bosta el que conchudo que soy ya se acaba la bata me hicieron bosta las vortex son tan putos bolos wow porque para eso sí oh mira, mira, mira el skating que bueno no sirve el loco bueno, 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 bueno me escondo atrás de la paredcita como buena una rata sucia lo dejo a mi compañero que se banque el fuego porque por eso es un lance y ya ahí viene un hijo de puta vamos quien quiere más vos querés más querés esto te gusta esto te gustan las hidras toma, ahí tenés toma te gustan las hidras dale, gasta toda la punisher la pingdongisher que tenés ahí dale, dale te gustó te gustó, querés que te haga un módulo de destrucción masiva módulo de destrucción masiva y te las tiro juntas yo generalmente las tiro tic 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 y no importa vamos hacia allá entendemos de distancia no hay 500 metros obviamente pero bueno según pigson hay 500 metros Patton se tildó ese muchacho no, tiene spheerars y se está comiendo todas mis hidras a ver ¿puedo llegar yo? ¿atinarle el golpe de gracia? el golpe de la muerte antes que se acabe la partida a ver llegan esas hidras No llega A ver ahí Este ángulo Ahí sí llega Pero Necesito unos segundos Antes que por la derecha Por la izquierda me tire Tulumbero Te guardaste las tulumbas Hasta el último Culeo Quedan menos de un minuto Y te guardaste las tulumbas Para eso La concha de tu hermana Sos muy pelotudo A ver La kill antes Dame la kill antes Sí señor Uy Y mis compañeros No me diga que me quedé solo No me quedé solo Adiós Te guardaste las tulumbas Vos sos un Boludo importante No, no, no No me podés sacarle aquí Con el escudo del orto ese Puto Bueno Vamos a ganar por tiempo Aparentemente No, 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 no Es el karma No importa Ganamos Quiero ver cuántas muertes hice Ya está Culeo Me cansé de jugar Hasta que los parió Boludo Me hace Me hace Verga este juego A ver Oh my gosh Una caja ¿Qué me dan Boludo? Méndez La cantidad de plata que me dieron Me asustó un poco Casi un millón Casi un millón Y maté 8 Bueno Está muy bien para el hangar que tengo Matar 8 Robando un par de kills Contando que podría haber matado como un 10 Y lo dejo acá Mirá allá Mirá el shoot ¿Vieron Boston o este? Mierda loco Me parece tener que mejorar Que tal Que tal Que tal